Atención Nos escucha, nos escucha Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Segundo Y velando que esa reconstrucción, esa transformación de nuestro sistema eléctrico se dé, que no se atrase. No voy a estar hablando a las gradas, no voy a estar diciendo pues vamos a cancelar y a Dios que reparta suerte, no. Y ni hablarme de regresar al pasado, ni hablarme de eso porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Lo que pasó en María, eso fue una cosa increíble. No queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar. Saludos, perdonen, me envolví aquí en la computadora, buenas noches, saludos, saludos, ay mi madre. Vamos a analizar lo que dijo el gobernador en un minutito, a ver qué desierto tiene eso. Vamos a analizar eso en un segundito. Regresamos rápidamente, vamos allá. En SM Furniture estamos para servirte con la más grande variedad inmuebles y enseres. León, ¿qué tú quieres de esto? Con nuestra línea exclusiva de Matrix Serenity. Calidad, comodidad, confianza y ¿qué te parece ese Matrix? Juegos de sal exclusivos. ¿Qué me dices de esas bellezas? Y la calidad, por supuesto, es SM Furniture, amueblando la casa de tus sueños. SJ Metal. Si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal. Todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales y más. Trabajos en acero galvanizado, stainless steel y todos los trabajos salen pulidos con primer y pintura. Estamos ubicados en Carolina y cotizamos en toda la isla. Experiencia y calidad nos distinguen. Comunícate con SJ Metal para tu estimado totalmente gratis al 787-994-1614. 787-994-1614. Regresamos. Buenas noches. Este señor está loco, de verdad. De la manera que habla, de la manera que se expresa, como dice las cosas. Él se cree que tiene el mango agarrado, de verdad, realmente. Este, ¿sabe? Es increíble como él nos trata como ignorantes, como niños. Vamos a ver ese videíto de 20 segundos nuevamente. Vamos a ver eso. Y velando que esa reconstrucción, esa transformación de nuestro sistema eléctrico se dé, que no se atrase. No voy a estar hablando a las gradas. No voy a estar diciendo, pues vamos a cancelar y a Dios que reparta suerte. No. Y ni hablarme de regresar al pasado. Ni hablarme de eso, porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Lo que pasó en María, eso fue una cosa increíble. No queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar. El gobernador dice que el pasado era una película de horror. ¿A ese nivel? Una película de horror increíble, porque el alcalde que está al lado de él es el alcalde de Utuado. Y él trabajaba para la Unión Eléctrica. O sea, tiene una licencia ahora mismo. Ahora es alcalde, ¿no? El gobernador dice que es una película de horror. Ese contrato de Luma, la manera que está operando Luma, como les da la gana, sin ningún tipo de fiscalización, es una realidad. ¿No es una película de horror también? Porque eso es ahora. Cuando ese contrato entre en vigor completo, ¿no? Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Escuchaba yo a un bobo en un programa. ¿Ustedes saben quién es? Un bobo es el bobolón. Grandote es el bobolón. Que parece que no sé por qué razón lo tienen en todos los programas. No sé. Ya me dijeron la razón alguien del mismo canal, pero todavía no voy a hablar de eso. Pero ya veo cómo se empiezan a alinear las agendas políticas en este país. Pero bueno, ese bobolón decía. La casualidad que estaba viendo algo y salió él. Decía que, bueno, dijo ahorita que ese contrato, como quiera, era necesario, ¿verdad? El contrato de Luma. Porque realmente, pues, iba a ser peor. No podíamos salir de él y demás. Bueno, dijo 20.000 estupideces. Pero nunca comentó a que él lo leyó de rabo a cabo y que él lo entiende muy bien, el contrato. Y que quien pierde aquí es el gobierno. Exactamente. Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Ok? Esa es la parte que yo no entiendo. Él dice que el gobierno, miren esto, él mismo dice que el gobierno tiene un 10% de salir bien y Luma tiene un 90%. O sea, que todo favorece a Luma. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué entonces no renegociar ese contrato? Porque ese contrato está hecho para, a favor de Luma. ¿Por qué ese contrato entonces no se renegocea? Ok, no podemos, un ejemplo. No podemos salir de Luma por X o Y. O no podemos volver a la energía eléctrica, ¿verdad? A lo que había antes, por X o Y, ¿no? Estoy tirando balas al aire. Pues entonces, ¿por qué ese contrato no se renegocea? No, ¿sabes qué? Vamos a analizar este contrato, vamos a ver todas las cláusulas, cómo esto funciona, porque se firmó quizás en un momento X, o lo firmó A, o lo firmó B, o quien lo hizo fue fulano, lo hizo perencejo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a trabajar este contrato para que beneficie al pueblo. En vez de que sea 90 para Luma y 10% para el pueblo, pues sea 50-50, ¿no? 45 y 55, qué sé yo. Que esté aún más o menos a la par, pero realmente no está a la par. Entonces, pues, las personas que dicen, no, no vale la pena salir del contrato, como el bobolón este criado, el bobo criado ese al que yo me refiero, empieza con G. Entonces, está bien, no podemos salir del contrato, perfecto. Por X o Y, pues vamos a renegociarlo, vamos a ver qué podemos encontrar donde el pueblo sea beneficiario, ¿no? Y no esté perdiendo como siempre. Claro, claro, como este contrato beneficia a los amigos del alma, eso lo sabemos ya, ¿no? A varios amigos del alma, pues ciertamente no les conviene, ¿ok? Porque si el gobernador fuese otro, si el gobernador realmente tuviera las ganas de trabajar o que Luma realmente trabaje para el pueblo, antes de que esto entrara en vigencia, que ya estamos ahí, me imagino que de días, ¿no? Este, o si ya no entró. De verdad, hubiese dicho, ¿sabes qué? Vamos a parar eso, vamos a ver esto, y vamos a ver de qué forma nosotros, en base a este contrato, no tenemos que estar detrás de ustedes fiscalizando, porque el contrato va a decir A, B y C, automáticamente este contrato defiende los intereses del pueblo. Pero, como está firmado y como está dado este, ¿verdad?, al parecer este contrato, los que saben, pues ciertamente no beneficia en un divino al pueblo, beneficia a esta compañía Luma, que el día que diga me voy, o el día que diga se acabó, o el día que el gobierno diga se acabó, pues tiene que, se lleva una cantidad de dinero exorbitante, y el pueblo pues sigue atrás como el rabo el perro. Esa es la realidad. Pero nada, hablando de eso, vamos a ver qué dice el Senado. Dice, el Senado aprueba medida que exige cancelar el contrato de Luma. Eso estaba escuchando también, que estaban hablando de esto. Al parecer esto no va a tener ninguna fuerza, porque al final llega a donde el gobernador. Pero, pero, dice, la medida se aprobó con enmiendas, por lo que debe regresar a la Cámara de Representantes. Pero, pero, pienso yo, ¿no?, tirando balas al aire nuevamente, que algo es mejor que nada. Veremos a ver qué pasa aquí. Veremos a ver qué sale de ahí realmente. Y cuál es el plan B, si acaso el plan A no funciona. Porque realmente nosotros no tenemos un plan B. Como siempre, este gobierno funciona con un plan A, y es el plan de beneficiarse a ellos mismos y los amigos del alma. El plan B nunca ha existido, y el plan C, pues, ya ustedes saben. Más de lo mismo. Y, pues, por eso, pues, Pierre-Louis se cataloga como una película de horror. Si Luma se va y regresa a la Autoridad de Energía Eléctrica. Que eso, tengo entendido, vuelvo y repito, que no es posible. Así directamente. Porque la Junta de Control Fiscal, whatever, el dinero que viene, no quieren que sea, whatever. Esos son otros 20 pesos. Pero, como quiera, ¿verdad? Él, pues, al decir esto, y esto está en todos lados, es como se los dije. Miren, el otro día, hemos estado en 20 marchas, ¿no? ya en, en allí, en calle Fortaleza. Y, aunque usted sea de los que se sienta a criticar, de verdad, yo admiro a todas esas personas que llegan allí, sin importar bandera, sin importar colores, sin importar nada. ¿Saben por qué? Porque esas personas que están allí, que salen allí, que se mojan allí, y, y, y aunque hayan, como dicen por ahí, cinco gatos, ¿verdad? Como falta, porque de esa manera despectiva, ¿verdad? Este, eh, de esa manera se refieren a ellos, a todos los que estamos allí, porque yo estoy allí también transmitiendo, ¿no? Y siendo parte, yo soy parte del pueblo. So, yo no me puedo separar, porque yo ando con una cámara, no puedo, eh, andar en negativa, que no soy parte, que ese es mi trabajo, no, 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 yo siento y padezco, yo estoy allí, representando a mi pueblo también, con cámara o sin cámara. Les gusta a quien le gusta a mí, no me interesa realmente, yo no vivo en batería de nadie, ¿ok? Yo, eh, llevo el mensaje, y apoyo, lo que pienso, que es positivo para el pueblo. Bueno, anyway, a lo que voy es que, estas personas que están allí, están, sacando la cara, por usted, le guste a usted o no le guste, al final, miren, lo que tenemos de gobernador, ¿ve? eh, esto, esto es una película de horror, esto fue una película de horror, ¿verdad? Miren, vamos a hablar, un poquito más claro que eso, quien, para que ustedes vean, él le echa la culpa, a, a la autoridad, ¿no? a la autoridad, a la masa de esas, de personas que trabajan ahí. No, no podemos, no podemos, eh, quitarnos, ¿verdad? este, o taparnos los ojos, a una realidad, que la autoridad, se convirtió, lo que se ha convertido, el departamento de educación, lo que se ha convertido, el gobierno central, todo, se convirtió, es que ahí, había, habían, muchísimos amigos del alma, de que ahí, entró a trabajar, eh, fulano y fulano, que jamás en la vida, habían, sabían lo que era electricidad, pero como era amigo de aquel, le ayudó a paquinar al otro, pues ciertamente, pues, le dieron trabajo, y se llenó de los amigos del alma, eso no lo podemos, eso no podemos tapar el cielo, con la mano, ¿entiendes? como, bueno, muchos de nosotros, lo criticaron, lo tiraron en el medio, yo fui uno, que veíamos, por ejemplo, eh, cambiando un, las bombillas esas de los postes, la persona montada en el, en el, en la jirafa esa que le llaman, creo, y, y diez personas abajo mirando, y cuatro sentados en el celular, o sea, eso lo vimos todos, de eso no hay duda, ok, pero, pero, quien quebró, eh, la autoridad de energía eléctrica, fue el gobierno, ok, la quebró de esa misma manera, la quebró, usándola como piggy bank, porque esto no hay que ser muy científico para eso, la, la, la usó como piggy bank, y también la quebró, de esa misma manera, metiendo, los amigos del arma, los amigos del arma, los amigos del arma, los amigos del arma, ¿qué pasó? por algún lado tenía que explotar, ok, porque, eh, se sobrecargó de empleados, en un momento, y se sobrecargó, de, de, eh, de préstamos, por llamarlo así, no, de que le cogían aquí, le cogían aquí, le cogían aquí, le cogían aquí, eso fue lo que pasó a la autoridad, entonces, eh, la película de horror, lo, la crearon ellos mismos, no la creó el pueblo, entonces, yo lo que no entiendo, es por qué, se empeñan, en que, en que el pueblo, sea el perjudicado, aquí, porque como gobierno, si tú eres gobierno, si tú eres un, un gobernador, se supone que tú velas por los intereses de tu pueblo, ¿ve? y, y tener claro, de que quien quebró, esa entidad, ¿no? la autoridad en el y eléctrica, fueron, ustedes mismos, los políticos, eso está ahí, eso no, eso no tenemos que, que, que buscar mucho, eso está ahí, escrito, los políticos, quebraron, la autoridad, de la eléctrica, pues entonces, el horror, lo crearon ustedes mismos, no lo creó el pueblo, entonces, a la, en vez de echarle los 20, al pueblo, porque eso es lo que está haciendo, esto va a ser una película de horror, si volvemos a la autoridad, no, eso fue algo que ustedes crearon, pues entonces, si no quieren volver a esa película, defiende al pueblo, ¿cómo tú defiendes al pueblo? parando todo, eh, mirando, ese contrato, que se firmó, para ellos, no para el pueblo, ¿ve? o para ustedes, no para el pueblo, y de esa manera, pues, eh, no, no regresamos, a la supuesta película, de horror, y a la misma vez, le das al pueblo, lo que se merece, ¿ve? pagamos, la luz más cara, de los estados, tenemos el sistema, más pobre, de los estados, tenemos el peor servicio, de los estados, o sea, somos, pagamos, lo más caro, y tenemos, lo más malo, je, increíble, y esto, es como en los supermercados, usted va al supermercado, con 100 dólares, y esto, usted hace una compra, de una bolsita, a una bolsita y media, con 100 dólares, entonces, usted ve las cosas, que usted compra, y usted dice, espérate, esto es marca, por ejemplo, ¿no? esto es marca Econo, y esto es marca Econo, y compré 10 cosas, con 100 dólares, entonces, eh, estás pagando caro, por algo, que quizá no es de, alta calidad, eso es lo único que, es exactamente lo mismo, miren, nosotros como pueblo, realmente, nosotros estamos chavados, por todos lados, usted no se ha puesto a pensar en eso, nosotros, el diésel es caro, la gasolina es cara, hacer compra es caro, usted, sale, las carreteras, cuidado que no se te explote una goma, sale caro, en este país, todo es caro, la luz es cara, el agua, el servicio del agua, horrible, es cara, entonces, nosotros vivimos, en un país, premium, con un, con, con un servicio, en general, mediocre, ok, imagínate ustedes, nosotros pagamos todo premium, y lo que nos dan, es mediocre, ah, pero entonces, y tengo que decirlo, porque es cierto, y molesta, entonces salen, cinco gatos, como ustedes le llaman, a las calles a protestar, ah, entonces, esos son los malos, ah, no, esos son los malos, porque, porque, eh, incitan, esos son los malos, porque gritan, esos son los malos, porque hablan malo, ah, pero que, que quiere, que nos sigamos quedando aquí, mientras ellos, se reparten el bacalao, y nosotros como pueblo, aquí, sufriendo, que descaro, de verdad, esto no, o sea, esto no aguanta más pueblo, realmente, esto no aguanta más, yo hablo con muchísimas personas, y me dicen lo mismo, me dicen, que rayos, tú haces todavía ahí, en el caso mío, que rayos tú haces ahí, pero es que yo me pongo a pensar, y digo, wow, si, que fácil sería, coger un avión, y volver a mi vida pasada, por llamarlo así, tengo todo allá, al lado del charco, al lado de allá, lo tengo todo, con mi familia, tengo todo, vuelvo a una vida, cómoda, realmente cómoda, pero digo, pues entonces, me voy a convertir en uno más, que sales huyendo, ¿ves? que pues, la fácil, me voy, no, o sea, no podemos seguir pensando así, tenemos que, que ser ese pueblo, que, que, pueda llegar a ser el cambio, claro, los cambios no vienen un día para otro, los cambios no, no vienen rápido, hay frustraciones, hay pérdidas, hay, hay de todo, todo eso nos afecta, todo eso nos daña, a veces nos corrompe, en el sentido mental, ¿no? porque nos, nos mete esa presión, y nos ponemos a veces hasta a dudar, vale la pena, imagínense, es difícil, pero te levantas el otro día y dices, espérate, si vale la pena, déjame salir a poner mi granito de arena, no podemos todos salir corriendo, porque si no, pues, ganaron ellos, ah, claro, que, no, salen más canas, digo, la poco pelo que me queda, no salen más canas, ponemos quizás viejo línea, el estrés, todo eso, pasa, claro, pero como dicen, como, como una guerra, hay unos que tienen que morir, para que, ¿verdad? otros ganen, es parte de, y en esta, pues, somos nosotros, todos los que, todos los que ponemos, que ponemos ese granito de arena, y, y queremos llegar al lugar, y queremos transmitir, o queremos opinar, o hacemos esto, lo otro, todos nosotros, todos, todos esos cuatro gatos, como muchos le llaman, que para mí no son cuatro gatos, para mí son héroes, ok, para mí personalmente son héroes, yo sé, yo sé, yo sé el sacrificio, que hay que hacer a veces, para llegar a una marcha, yo lo sé, porque yo voy, yo sé lo que conlleva, ok, y por eso, para mí son héroes, para mí son gatos, para mí son héroes, porque yo sé, que cada una de esas personas, que está ahí a su manera, a su forma, que me importa, si se visten de negro, si se visten de blanco, si se visten de gris, si la bandera, es azul clara, si la bandera, es azul, marino, que me interesa, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa, es que cada persona, que está ahí, está ahí, porque quiere, un mejor Puerto Rico, porque se cansó, al final, al final, todos tenemos, la misma mentalidad, nos cansamos, queremos, un país, que corra, de la manera, que tiene que correr, que si tienen ideologías, por aquí, que si el otro, anda para aquí, que si uno, anda para la izquierda, que si el otro, anda para la derecha, que si el otro, anda a la para el centro, esos son otros 20 pesos, realmente, me importa muy poco, porque, es como, querer cruzar el río, si no has llegado a la orilla, que me importa a mí, si aquel, a la para la izquierda, para la derecha, para el medio, no me interesa, vamos a llegar al río, primero, vamos a analizar, cómo podemos cruzarlo, y cuando lo crucemos, entonces, analizamos, el otro punto, que nos conviene, a nosotros como país, ve, pero aquí no, aquí todos quieren, ya cruzar el río, sin haber llegado a la orilla, ok, nosotros no podemos pensar, en mañana, si no trabajamos, el hoy, tenemos que trabajar, el día de hoy, para poder entonces, pensar en mañana, o trabajar mañana, para que muchas personas, viven el día de hoy, pensando en la semana que viene, ve, y esto no funciona así, nosotros tenemos que vivir el día de hoy, trabajarlo, mirarlo, observarlo, cómo lo vamos a trabajar, sobrevivirlo, y entonces, cuando abran los ojos, el día de mañana, ok, voy a bregar ahora, pero no podemos, pensar en ese mañana, si no sobrevivimos, el de hoy, si no sobrevivimos el de hoy, si no sobrevivimos el de hoy, si no sobrevivimos el de hoy, y explicarles un poco, lo que está sucediendo, y por qué razón, las casetas, que los muchachos están allí, y demás, así que hice un pequeño video, lo edité, y aquí lo tengo, y se los voy a presentar, ahora, vamos allá, en el cambrón, ni papillos, ni ladrón, el cinto Escobar, patrimonio nacional, las playas no se venden, son nuestras, en el cambrón, ni papillos, ni ladrón, el cinto Escobar, patrimonio nacional, las playas son de nosotros, no se venden, las playas no se venden, las playas son nuestras, no se venden, ustedes quizás se han preguntado, por qué razón, este campamento y demás, vamos a hablar, con una de las personas encargadas, que organiza, organizó, este campamento, para que, bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Pilar, en el campamento, que es el cambrón, y le cuéntame un poquito, cuál es el motivo, de este campamento, para los que no entienden, son muchos, los llamados, a este campamento, el primero, son los surfers, que ellos siempre han pedido, llevan años pidiendo, su esquinita, su plaza, por ellos, estamos aquí también, por ayudarlos, otras, que las playas son del pueblo, estamos en contra, de lo que quiere hacer, nuestro alcalde, Miguel Romero, con el escambrón, el cinto escobal, junto con el Normandy, también estamos en ese llamado, aquí vive gente, con puertas de tierra, campamento, caray, campamento resistencia, las playas son del pueblo, pero aquí somos uno, el mismo norte, que Puerto Rico no se vende, Puerto Rico no se alquila, y aquí estamos, básicamente, ustedes están dejando sentir, de que, que ustedes están, pendiente, a todo lo que está pasando, en esta área, claro que sí, y lo van a dejar, porque está hablando, con los muchachos también, que van a decir, que están diciendo, esto es un, esto es domino, empezaron con el Normandy, después el parque, van a seguir, se van a quedar con la playa, estamos bien al pendiente, y por eso básicamente, ustedes están, acampando, exactamente, y vamos a estar, y también, que no se nos puede olvidar, animando y apoyando, nuestro equipo, porque también tenemos, un equipo, en estas competencias mundiales, y están dando, todo por el todo, y también estamos aquí, apoyando a nuestro equipo, de Puerto Rico, y hasta cuándo van a estar aquí, bueno ya llevamos hoy, una semana, pero es otra semana, más que falta, así que son dos semanas, que el campamento, hasta el 6 de noviembre, estaremos aquí apoyando, al equipo de Puerto Rico, más defendiendo nuestras playas, porque esto no se va a privatizar, gracias Pilar, gracias, aquí está el equipo, o bueno la familia, del equipo nacional, de Puerto Rico, ahí está, bueno mi gente, nos encontramos aquí, en el área del escambrón, donde los muchachos, han hecho el campamento, como pueden ver, también a la misma vez, hay una competencia, de surfing, que me acaban de comentar, que duraba, o dura dos semanas, que es la primera semana, faltó una semana más, y van a permanecer, aquí en el campamento, hasta que se acabe, la competencia, que dura una semana más, y nada, mi gente, realmente no había, no había podido llegar al lugar, si usted tiene la oportunidad, pase por aquí, está bien chévere, el ambiente está rico, realmente rico, también puede venir, y saludar, están lado, de mano a mano, como llaman, con lo que es el equipo, nacional, de Puerto Rico, que nos está representando ahí, y está bien chévere, porque usted camina, va a ver diferentes personas, nacionalidades, culturas, está bien interesante, venir y darse la vueltita, realmente está, está rico, el ambiente, aquí, lo que es el área, del Escambrón. Bueno, también hablando de playas, eso fue hoy en el Escambrón, estuvo por allá, este, ya sabe, pues darse la vueltita, todo bien chévere, bien bonito, bien organizado, ahí están todos los muchachos, representando, a eso me refiero, ahí están, sabe, ahí está ese grupo, como usted le quiera llamar, para mí son héroes, quedarse dos semanas, acampando, defendiendo, lo que les pertenece a usted, que me está mirando ahora, o usted que me va a ver ahorita, o usted, que es un hater, por ejemplo, que entra a mi página, para criticar, y a llevarse material, para después hablar bobería, pues, esas personas que están ahí, defienden, lo suyo, para que sepa, eso para mí, cada una de esas personas, son héroes, así, de claro, ok, hablando de playas, él subió esto, temprano, se me olvidó subir, lo tenía para subirlo, y se me fue, pero ahora lo pongo, dice Molina, dice, boom, Tribunal Supremo, ordena demolición, del muro, ilegal en Rincón, el del corrupto, guarda el Piel Luisi, y Sori Playa, eso es real, es una victoria grande, es una victoria, del pueblo, contra la gran élite, que en su, soberbia, ante el poder, su cabeza, terminó en las manos, del FBI, en un lugar, donde el gobernador Piel Luisi, ordenaba, a sobre 500 policías, defender la playa, robada por su primo, y que apelarán, a su propio pueblo, el cambio se está viendo, gracias a todos ustedes, para adelante, siempre para adelante, salió temprano, y ahí está, muy cierto, lo que queda allí, porque lo que queda, básicamente, es casi nada, pero, lo tienen, lo que queda, tienen que, demolerlo, esa es la verdad, yo no creo que le quedan, más opciones a esta gente, porque, yo no sé si van a seguir, si van a ir al tribunal, del cielo, no sé, porque ya han, han agotado, todos sus recursos, pero bueno, no sé de esa parte, hoy, eh, se reunieron, estuve en una conferencia, de prensa, y quiero, leer comentarios, y si usted me quiere llamar, también lo puedo hacer, voy a poner el teléfono aquí, si usted quiere llamar, este, ¿dónde está? déjame ver, ahí está, es, para la conferencia, de prensa, que no se me ha pasado, hoy con la AP, de prensa, de Juan Dalmau, ¿verdad? del partido independentista, y Manuel Natal, del partido Victoria Ciudadana, no voy a poner, toda la conferencia, lo que voy a poner es, desde que empieza a hablar, Juan Dalmau, hasta que termina, eh, Manuel Natal, y ya, las preguntas, nada de eso, lo voy a poner, así que es bastante corto, como quien dice, es largo, si lo hubiese puesto completo, pero realmente, lo que quiero es, eh, llegar, quiero opinar al respecto, y quiero que usted también opine, que usted cree, ¿no? eh, de este, de este medio junte, no voy a hablar mucho, voy a, voy a dejar que ustedes comenten, y después yo voy a, a tomar mi opinión, pero, vamos a ver que dijo, eh, el payaso del circo, dice, Tomás Rivera al chat, dice, buenas tardes, Puerto Rico, el PIB, y Movimiento Victoria Ciudadana, dos partidos, el binomio, que luchan contra el bipartidismo, quieren que la gente los vea como gatos, pero ladran, además, hoy, Movimiento Victoria Ciudadana, se declaró independentista, este señor está a otro nivel, pero bueno, vamos a ver que dijeron. Saludos, muy buenos días a todos y a todas, gracias por comparecer a este llamado, de conferencia de prensa, hemos convocado conjuntamente, licenciado Manuel Natal, y este servidor, lo, lo que nos ha convocado, a ambos, hoy aquí, es poner a Puerto Rico, primero, y a los derechos democráticos, de todos los electores, por encima, de cualquier consideración, la Cámara de Representantes, se apresta, a aprobar, unas enmiendas, al código electoral, que resultan, en enmiendas, y un código, antidemocrático, abusivo, y excluyente, de lo que debe ser, el reconocimiento, a los derechos electorales, de todo el pueblo de Puerto Rico. desde un principio, cuando se aprobó, este código electoral, y ustedes recordarán, que se aprobó, en la hora cero, justo antes, a semanas, de la elección general, y que buscó, cambiar las reglas de juego, para cargar los topos, a la administración, de turno, desde un principio, el partido popular, junto a otras organizaciones, que habíamos indicado, lo dañino, y peligroso, que era el código, prometió, que lo derogaría, y con ese mensaje, fueron a su campaña electoral, sin embargo, hoy vemos, el resultado, del maridaje, entre el partido popular, y el PNP, en un diseño, que busca, perpetuar, el código electoral, del PNP, con enmiendas, que acomodan intereses, del partido popular, en otras palabras, la propuesta, que se pretende, que se pretende, aprobar, en la cámara de representantes, es una propuesta, que busca, entronizar, el bipartidismo, tradicional, desprestigiado, del partido popular, y del PNP, y excluir, la oportunidad, de fuerzas alternas, a llegar, entendidos electorales, y a reconocer, el derecho, de la coligación, tanto, de partidos políticos, como de candidatos, la coligación, no es otra cosa, que llegar a un entendido, en donde partidos, y candidatos, comparecen, en conjuntos, y se le atribuye, el apoyo electoral, que reciban, eso estuvo vigente, en Puerto Rico, hasta el 2011, y el mundo, no se cayó, en aquel momento, la administración, de fortuño, prohibió, la coligación, de partidos, y candidatos, como un paso, para limitar, una oferta, electoral, amplia, en donde el pueblo, fuese el que decidiese, y ese, lenguaje, es el que prevalece, en la versión, que pretende, aprobar la cámara, insisto, es un lenguaje, antidemocrático, porque le impide al pueblo, al final del camino, tener, todas las opciones, en la más amplia variedad, de la oferta electoral, creado, por diseño legislativo, para que el país, se tenga que de alguna manera, conformar, o con rojos y azules, que nos han llevado, a los lodos, que trajeron sus lluvias, es por eso, que hoy, estamos aquí, para denunciar, esa pretensión, antidemocrática, que no solo, representa una traición, a los propios electores, de esos partidos, una traición al país, en general, porque le impide, tener más opciones, de manera, y de la forma, en que se hace, en el mundo, entero, es aquí, donde se pretende, por fiar legislativo, prohibir, la oportunidad, de que el pueblo, se enfrente, a ese bipartidismo, de la manera, más efectiva, si no tuviesen miedo, si no estuvieran nerviosos, que permitan, la coligación, que permitan, los entendidos electorales, que el pueblo decida, pero como saben, en el fondo, que el apoyo, al bipartidismo tradicional, es cada vez, menguado, débil, entonces, quieren, aferrarse al poder, y tener secuestrado, el sistema electoral, en Puerto Rico, de acuerdo a su conveniencia, ese código electoral, que proponen, es un traje, hecho a la medida, para el bipartidismo, dañino, que este pueblo, repudia, que hacer entonces, para eso, les dejo con el licenciado, Manuel Natal, para que tenga la oportunidad, de informarles, muchas gracias, Juan, muchas gracias, a todas las personas, que nos están acompañando, en la mañana, de hoy, y a todas las que nos están viendo, a través de los distintos medios, Juan y yo, estamos aquí, en representación, de dos colectividades, políticas, que no solamente, tenemos representación, en este espacio, de la comisión, estatal de elecciones, sino también, en la asamblea, legislativa, de Puerto Rico, y estamos aquí, para sumarnos, a iniciativas, que están ocurriendo, no solamente, desde las franquicias electorales, sino desde la sociedad civil, como un todo, es importante señalar, que durante los pasados meses, han sido muchas, las colaboraciones, que se han dado, desde la vía legislativa, desde la vía social, y desde nuestras respectivas, colectividades, seguimos sumándonos, a esas iniciativas, es importante recordar, que hace unas semanas, hubo una colaboración, entre las delegaciones, del movimiento, Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, puertorriqueño, y de candidatos, o candidaturas independientes, tanto en la Cámara, como en el Senado, para presentar, propuestas concretas, que respondan, al llamado, que está haciendo, la mayoría del país, de poder permitir, una verdadera, democracia. Aquí no estamos hablando, de poca cosa, si usted que nos está viendo, y piensa, que el tema más importante, para el país, en este momento, es la preservación, de nuestras costas, y de nuestros recursos naturales, este tema, que estamos discutiendo aquí, le incide. Si usted que nos está viendo, piensa, que el tema más importante, en este momento, es la defensa, de los derechos, de las mujeres, para decidir, sobre su propio cuerpo, este tema, que estamos discutiendo aquí, le afecta directamente. Si usted piensa, que el tema más importante, es, el de los derechos, de los trabajadores, y las trabajadoras, y de tener unas condiciones, mínimas de trabajo, que le permitan llevar, una vida de indignidad, este tema, que estamos discutiendo aquí, le afecta directamente. Porque estamos hablando, nada más y nada menos, que las reglas del juego, por las cuales, se eligen, a las personas, que van a estar, en esa Cámara de Representantes, en ese Senado de Puerto Rico, y si también, en esa gobernación. Las personas, que van a conformar, los 26 votos, para aprobar, una política pública, en la Cámara, los 14 en el Senado, y un gobernador, o gobernadora, que lo firme, en la fortaleza. Y por eso hoy, la importancia, y el paso, que estamos dando, de manera colectiva, las organizaciones, que representamos. El trámite legislativo, durante el día de hoy, está supuesto, a llegar a su fin. Nosotros, estamos haciendo, un llamado, a que las delegaciones, del Partido Popular Democrático, y del Partido No Progresista, demuestren, que son capaces, de aunque sea por un momento, poner al país, por encima, de sus respectivos partidos. Si pasara lo que esperamos, que es que, tanto la delegación, del Partido Popular, como del PNP, aprueben este código, que ya ha descrito, el licenciado Dalmau, como hecho, a la medida, del bipartidismo, el reclamo se mueve, a la fortaleza, en cuanto a la firma, del gobernador. Si el gobernador, Pierluisi, convirtiera, este proyecto, en ley, nosotros no nos vamos a quedar, de brazos cruzados. Y a esos efectos, las colectividades que representamos, estamos formalizando, los diálogos conducentes, a poder detener, lo que representa, este código nefasto, para el pueblo, de Puerto Rico, y a esos fines, también, hemos acordado, dar unos primeros pasos. Unos pasos que van, más allá del proceso legislativo, y que se mueven también, a la vía judicial. Tanto, el Partido Independentista, puertorriqueño, como el Movimiento, Victoria Ciudadana, entendemos, que tenemos que agotar, todos los remedios posibles, para hacerle frente, a lo que representa, este código electoral, y su consecuencia, sobre la vida, de todas las personas, que vivimos en Puerto Rico, y para eso, hemos acordado, que vamos a impugnar, estas prohibiciones, en los foros pertinentes, incluyendo, en la vía, en la vía judicial. Hay un sinnúmero, de otros pasos, que podremos dar, dentro del calendario político, de acuerdo, a las conversaciones, que se han llevado a cabo, y que continuarán, llevando a cabo, porque reconocemos, ambas colectividades, que hay un llamado, del país, para poder buscar, aquellas cosas, que nos unen, y poder hacerle frente, a lo que representa, el bipartidismo, que nos ha llevado, hasta aquí. Ese diálogo, continuará, esas acciones, se continuarán, informando, en sus debidos momentos. Nosotros, no vamos a decirle, aquí, en este momento, ni al Partido Popular Democrático, ni al Partido Nuevo Presista, cuáles van a ser nuestras estrategias, para derrotarle, en todos los sentidos de la palabra. Nosotros vamos a tomar esas acciones, de forma conjunta, vamos a buscar, encuentros, y espacios, de consenso, y vamos a buscar sumar, y vamos a buscar sumar, dentro de lo que nuestras respectivas colectividades representan, pero también reconociendo, que hay un mandato claro, del pueblo puertorriqueño, más allá, de los partidos políticos, más allá, del ámbito electoral, y hoy, estamos dando un paso, adicional, en esa dirección. Muchas gracias. Miren, eso fue lo que duró, ok, básicamente, en Arroyo y Bichuela, ellos, ok, voy, voy, la línea de ellos, y después voy la línea mía. Este, básicamente, en Arroyo y Bichuela, ellos, están peleando juntos, juntos, pero no revueltos, ¿no? El código electoral, eso no hay discusión, el código electoral, está hecho para algunos, eso está más que claro, aquí no hay, eso no tiene discusión, eso hay que trabajarlo, sí o sí, esa es la realidad, ok, eso no hay discusión, perfecto, ahora bien, voy a hablar, lo mío, que yo noté allí, yo noté lo siguiente, yo noté, que lo que, más que, además del código electoral, se estaban tanteando las aguas, ok, yo estoy seguro, que ahora hay personas mirando, de ambos partidos, mirando los comentarios aquí, mirando los comentarios, cómo la gente, reaccionó, a este junte, ok, eso es lo, eso es lo, para ver, de qué forma, le dan, bueno, de qué manera, le dan forma a esto, no, eso es lo que, más que otra cosa, eso es lo que se estaba, viendo allí, esa es la realidad, ya anteriormente, habían hablado algo, pero ahora, una conferencia, así, unidos, juntitos, y eso, pues básicamente, tanteando, yo les voy a decir una cosa, y yo, lo he comentado anteriormente, yo creo que la única manera, que este país, va a salir, del hoyo que estamos, en esto, y vamos a hablar, vamos a, a dirigirnos, a un partido, solamente, porque es que, es que está a otro nivel, de corrupción, y de dañino, que es el partido PNP, como único, podemos salir de ese partido, y apagarlo, realmente, sacar esa escoria, que lo que han hecho, es chuparse el país, es, y lo dije anteriormente aquí, es, en la unión, ok, eh, así que, es la única manera, pero, voy a poner un pero, y iba a hablar de eso, en esa conferencia, pero, esperé, a ver que viene después, vamos a dejar las balas, para después, pero, aquí, no se puede excluir a nadie, ok, aquí no se puede excluir a nadie, aquí, si ustedes, como partido, que yo, apoyo eso, escuchen bien, apoyo, la unión, porque es que, es como único, vamos a, lo que les explicaba, ahorita a ustedes, de llegar, al río, después, pensar, a ver, como cruzamos el río, y después, cuando lleguemos al otro lado, pues entonces, ok, ya llegamos, ahora vamos a trabajar, ve, esa es la manera, que yo creo, que esto debe trabajar también, creo en la unión, definitivamente, no hay de otra, ok, no hay de otra, porque el monstruo, al otro lado, que se llama el partido, PNP, en este país, los malos, son muy fuertes, y son muy, son muy mañosos, y no van a dejar, que nadie entre, así porque si, van a hacer, todo lo posible, así que, que ellos estén, haciendo esas movidas, a mí me agrada, pero, ahora voy a poner el pero, y el pare, aquí tienen que unir líderes, les guste, o no les guste, ok, tienen que unir líderes, si ustedes van a empezar a hacer, lo que ya se está notando, porque hoy lo hicieron, están tanteando las aguas, a ver cómo está, está tibia, vamos por aquí, está liviana, vámonos por acá, si ustedes van a hacer eso, tienen que unir líderes, ok, y me refiero, voy a hablar a sí mismo, por nombre, a Eliezer, a, al otro, del otro partido, a la otra, de la otra partido, a que, ustedes tienen que unir líderes, ok, tienen que unirlo, porque si no, va a pasar, lo que está pasando, al día de hoy, es que, ustedes hablan allá, y los líderes, de su propio mismo partido, acá matándose, y no voy a entrar, en detalles, ok, o hablando, de que sí, de que no, que va, eso no puede suceder, aquí, se montan todos, en el arca de Noé, para salvarnos todos, o si no, no va a suceder, acuérdense, que se los estoy diciendo, ¿por qué? Porque usted ve, a un líder de un partido, de un lado, y al otro, del otro, ¿no? Y allí, hablando, y queriéndose, y dándose la mano, todo perfecto, y vamos a trabajar, por un Puerto Rico, y empezaron por el, por el código electoral, claro, porque eso, eso va a empezar, a suavizar, las mentes, y a que, y a que los vean juntos, más a menudo, y todo eso, eso está perfecto, yo no critico eso, yo, apoyo eso, pero no pueden, creerse, que, son, los únicos, que mueven, o hablan, o, hacen y deshacen, ok, porque eso no es así, ok, otras personas, que son líderes también, a su forma, a ustedes lo miren, como a ustedes les dé la gana, digan lo que a ustedes les dé la gana, pero si son líderes, ok, y no los pueden dejar afuera, tienen que empezar, a hacer llamadas, tienen que empezar, a unirse, tienen que pasar a reunirse, y cuenten, con los demás, porque, porque todos, formamos Puerto Rico, no es solamente un grupo, y un grupo, no, 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 aquí hay, otros líderes más, que deben, obligado, así mismo lo digo, deben ser parte, de cualquier, alianza, así como, ya si, usted, le pregunta a Juanito, Juanito, que usted es un líder, este, que te parece, no, a mí no me parece, bueno, pues ya esos son otros 20 pesos, está bien, pero ustedes tienen que empezar, a hacer los approach, push, porque sé cómo va la cosa, si no, cuando, eh, logren un, alguito, después no hay quien los toque, y no hay quien les hable, ya están acá arriba, y ya, no, 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 así que, desde ahora, que están empezando, empiezan a hacer las llamadas, y empiezan a, 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 a tantear, y a, y a unir, porque, no, porque ustedes dos, estén ahí, tienen las mejores ideas, y esa es la verdad, aquí hay más personas, y aquí hay más líderes, en este país, y hay que unirlos, si no, no van para ningún lado, acuérdense que se lo estoy diciendo, al día de hoy, se lo estoy diciendo, si ustedes no unen, a todos, porque todos, solo, estamos aquí, y me atrevo a decir así, me atrevo a tirar así, ok, aquí hay gente, mismos populares, que yo estoy seguro, que si, se les acercan, los pueden, también, tener al lado de ustedes, así mismo lo puedo decir, ok, so, tienen que, tienen que moverse, no empiecen a actuar, de que, el junte de Juan, de, de, de Dalmao, y, y el otro, no, no, junten a todo el mundo, junten a todo el mundo, si ustedes realmente, quieren lo mejor para Puerto Rico, porque aquí hay mucha mente, y gente que sale todos los días, a luchar por el país, y ustedes no pueden venir, ir ahora, a coger el mango bajito, lo hablo así, yo creo que, que, que me gusta la unión, y lo he dicho, pero no, vengan a coger el mango bajito, ya maduro, ahí en el piso, me lo voy a llevar, ¿sabes? tienen que cosechar también, porque ya veo por donde va la cosa, lo estoy hablando claro, me gusta y todo, pero no, no pueden dejar a, 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 a gente afuera, ok, no, 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 o todos, o nada, pero así, ya sé por donde va el camino, ¿sabes? el yoísmo, y ese yoísmo, no puede ir, porque eso es lo mismo que tenemos ahora, entonces, ¿qué, qué esperamos? queremos un cambio, o sea, la gente, en este país, quiere un cambio, entonces, tú no puedes, cambiar China por China, tú no puedes cambiar botellas por botella, porque no hay cambio, tú tienes que, que, que hacer algo drástico, para que haya un cambio, ¿y cómo tú haces eso? bueno, pues, eh, lo, lo que hay nos tiene pelado, lo que hay nos tiene en quiebra, lo que hay nos tiene cansado, lo que hay nos tiene oprimido, pues entonces, vamos a hacer un cambio, ¿y cómo le demostramos a esta gente? que somos diferentes, uniendo a todo el mundo, todo el mundo, usted se siente, sí, sí, ah, usted se, ah, venga, usted pertenece a nosotros, ¿qué son ustedes? no se preocupe, nosotros no somos nada, nosotros queremos un cambio, nosotros queremos llegar al río, y pensar cómo vamos a cruzar el río, cuando lleguemos allá, pues entonces, usted sigue caminando a la izquierda, usted sigue caminando a la derecha, usted sigue caminando al centro, usted sigue caminando donde usted le dé la gana, pero tenemos que primero, cruzar el río, para salvarnos, como pueblo, no podemos pensar en qué hay al lado de allá, y cómo vamos a trabajar al lado de allá, ese es el problema de este país, ah, que si se unen todos, ¿qué vamos a hacer? a mí no me interesa, ¿qué vamos a hacer? realmente, vamos a sacar la basura que tenemos de la casa, y cuando lleguemos allá, pues entonces me dejas decidir a mí, como persona, que yo quiero ser, pero vamos a sacar esa basura que hay en el medio, después que la saquemos, pues averiguamos, ¿qué podemos ser? alguien me está diciendo que la voz, a veces se cambia, robot, y yo no tengo culpa de eso, eso es el Facebook, parece, este, o algo que está pasando, porque hoy pasó también en el, en el, en la entrevista cuando estuve allá en, eso, eso no es culpa mía, eso es allá, el programa, que se yo, no sé, así mismo, necesitamos líderes, que primero piensen en el pueblo, antes de pensar en sus intereses, porque si no, nos quedamos como estamos, porque ya lo conocemos, y saben por dónde darle, ¿o no crees? miren esto, miren esto, lo que yo les digo a ustedes, senado aprueba proyectos, que permite a cualquier persona, entablar, eh, pleitos ambientales, en otras palabras, pues usted no tiene que, usted puede entablar un pleito, o sea, no tiene que, que ir a través de, veis, usted mismo lo puede hacer, bueno, ¿qué pasa? miren lo que pasó, dice, el corrupto, el portavoz del PNP del Senado, Tomás Rivera Chat, anticipó que la medida será vetada, por el gobernador Pedro Pierluis, imagínate tú, esta gente, nos falta el respeto en la cara, y el pueblo sigue ahí, ahí mira ahí, ok, ¿sabes? este tipo, algo que es del pueblo, que debería decir, claro que sí, lo que esté mal, que cualquier ciudadano lo lleve, cualquier ciudadano lo puede entablar, si está mal, ¿por qué no? y este tipo dice, no, tranquilo, eso no nos conviene a nosotros, el gobernador lo va a vetar, le falta el respeto, en la cara al pueblo, y el pueblo sigue ahí, ok, eso no importa, no, no es fácil, no es fácil, bregar esto no es fácil, de verdad que no, este viernes seguimos con, verdad, la búsqueda del mejor bizcocho, la actividad de solteros, el 19 de noviembre, hoy me voy a poner a bregar con eso, ya lo dije ayer, pero hoy lo voy a hacer, voy a mandarle mensajes, a dos o tres personas, para que sepan, que ya están escogidos, como uno de los, de las personas que auspicia, ¿no? los sabores de miqueta, hacen todo tipo de dulce, entre meses y demás, yo tengo esta foto, pero en si hacen esto también, que es catering, todo Puerto Rico, 787-315-2673, 787-315-2673, by the way, ese menú que está ahí, es el que se va a llevar también, al lugar, ok, este, también, va a estar con nosotros, tiene una paella más tarde, primero va a haber, arroz con gandule, pernil, ensalada, todo eso va a estar durante el día, ya cuando vaya cayendo la noche, va a llegar la gente de paellas y más, por Michelle Roldán, y van a hacer una tremenda paella, para todos nosotros, o sea, que va a haber comida de vicio, usted vaya con hambre, porque va a haber mucha comida, 787-249-2904, 787-249-2904, paellas y más, por Michelle Roldán, también, todo Puerto Rico, también, eh, el grupo, pa qué, va a estar allí, sonando en vivo, par de horas también, chévere, esto va, entre comida, música, piscina, y si usted se quiere tomar una cervecita, también va a estar allí, mi gente de, pídela de barril, eso sí, usted tiene que llegar temprano, ellos van a estar como de 11 a 3, ok, como de 11 a 3, usted tiene que llegar temprano, acuérdese que las puertas abren a las 11, de la mañana, para que disfrute la piscina, y la pase súper bien, pídela de barril, ellos van a estar allí con nosotros, también, eh, mi gente de SM Furniture, van a estar auspiciando, eh, Loma Escondida, este es el lugar donde lo vamos a hacer, verdad, aquí mismo, esta foto que está aquí, como puede ver, un lugar espectacular, eh, se llama Loma Escondida, los consigue al 787-859-2589, si usted quiere reservar este lugar, también lo puede hacer, al 787-859-2582, de los lugares más espectaculares, que he visto en mi vida, es este lugar, de verdad, aquí en Puerto Rico, este lugar está a otro nivel, así se lo digo, eh, también, eh, va a estar, verdad, eh, quien va a llevar esto, va a ser Cris, eh, ya ustedes saben, esto va a estar a otro nivel, mi gente, 19 de noviembre, así que ya, de hoy a mañana, empiezo a mandar, todos los mensajes, si usted recibe un mensaje de texto, contéstele, y diga, mira, si voy a ir, no voy a ir, así, yo me muevo, que tengo, personas de más, hay cientos de personas, y de esas personas, voy a escoger 60, 30 y 30, ok, con esa los dejo, mi gente, cuídense, nos vemos mañana, si Dios quiere, ok, eh, comparta el video, y cuídese por ahí, bye, buenas noches, en SM Furniture, estamos para servirte, con la más grande variedad, inmuebles y enseres, león, que tú quieres texto, con nuestra línea exclusiva, de matriz serenity, calidad, comodidad, confianza, y que te parece, Sematriz, juegos de sal exclusivos, que me dices de esas bellezas, y la calidad, por supuesto, es SM Furniture, amueblando la casa de tus sueños, SJ Metal, si necesitas verjas, portones, barandas, pasamanos, techos, y otros trabajos en acero, llama a los expertos de SJ Metal, todo tipo de rejas, trabajos en tola lisa, perforada, diseños ornamentales, y más, trabajos en acero galvanizado, stainless steel, y todos los trabajos salen pulidos, con primer y pintura, estamos ubicados en Carolina, y cotizamos en toda la isla, experiencia y calidad, nos distinguen, comunícate con SJ Metal, para tu estimado totalmente gratis, al 787-994-1614, 787-994-1614, 787-994-1614, 787-994-1614, 787-994-1614, 787-994-1614, CC por Antarctica Films Argentina